A las 5 de la tarde puedes vernos con nuestra energía, nuestro entusiasmo, ya se me estaba trabando la lengua, nuestro entusiasmo y nuestros mejores videos. Mi querido Félix Castillo, yo quiero saber una cosa, quiero saber una cosa. ¿Quién es el papá de Solovino? No, 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 el abuelito sería. ¿Quién es el papá de Solovino? El papá del Solovino es el... 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 el saico, ya. Descúbrelo en Los Reyes de la Fiesta. Félix, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? Todos los días a las 5 de la tarde. ¿Tienes querido? Pon un mensaje. No te has ganado la posición en ese restaurante. ¿Tienes querido? ¿Tienes querido por un mensaje? Tengo mensaje para un crédito. Ay, envía dieta al 30-30. Y vas a adelgazar. Tú también.